Las leyes No han podido agarrarme Porque de nadie me dejó A mí no van a asustarme Con el pétrate del muerto Yo estuve preso en Laredo Por defender campesinos Les querían quitar sus tierras Pa' vendérsela a los gringos Pero les paré su bola Y me llené de enemigos Por eso fui sentenciado A pagar una condena De la cárcel de Laredo Me les jugué de la loma Les juro que solo muerto He de volver a la sombra Hoy me levantan el falso Que soy un vil pistolero Que mato, robo y asalto Que debo estar prisionero Los cobardes miran multos Cuando los acosa el miedo Terminando este corrido Alza tu vuelo, paloma Y dile a los campesinos Que ella la verdad se asoma Que les envía un saludo El propugón de la loma